Continuamos en T13 Noticias. El glamour, la alfombra roja y los escenarios quedaron atrás para Anabela de León, quien hoy cumplió con su primera declaración por el caso Botín del Registro de la Propiedad. Luego fue trasladada al Mariscal Zavala. Hoy inició la batalla legal contra la ex jefa del Registro de la Propiedad, Anabela de León y 18 personas más, que fueron capturadas por su presunta vinculación con el caso Botín Registro de la Propiedad. Portando la misma ropa de ayer, engrilletada, con unos anteojos de sol y con un aspecto cansado, la ex registradora de la propiedad acudió hoy al juzgado sexto del ramo penal, para iniciar con la etapa de primera declaración del proceso penal, abierto en su contra y el de sus supuestos cómplices. El Ministerio Público inició con los señalamientos y sacó sus primeras cartas, para poder convencer a la jueza Silvia de León que existe la posibilidad que los acusados hayan participado en los actos de corrupción por los que se le señala. La investigación detalla que Anabela de León y estos sujetos fueron parte de la contratación de 16 plazas fantasma en la institución y el pago de desayunos ejecutivos, los cuales supuestamente nunca se realizaron. La etapa desde ya se prevé que sea extensa y se prolongue durante varias audiencias. Al caer la tarde, la jueza suspendió la diligencia y la reprogramó para el próximo lunes a primera hora. Sin embargo, antes de dar por finalizada la audiencia, autorizó que la exregistradora fuera trasladada del Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa a la cárcel Mariscal Zavala.